Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Vídeo Y ya estamos grabando otro vídeo más de Pekka Y tengo mi mascota Espérate, espérate, ¿tu qué? ¿Tu mascota? Mi mascota Ah, ok chicos, ¿y qué les vamos a presentar en este vídeo aquí? Mi casita, calderito ¿Y qué más? Mi casa, mi casa, mi casa que me gustan 7000 gemas Ay, muchísimo chicos Pero sobre todo, la casa, caldero, para que la conozcan En caso de que ustedes no la conozcan, ¿verdad dijo? Y tengo mi traje de bizcocho, que es un mosco ¿Un mosco? Un mosco ¿Y ese mosco qué hace? Nada ¿Cómo que nada? Puedo caminar Muy bien chicos, pues aquí estamos ya, no pusimos el traje fantasma Porque todavía seguimos Chicos, pues estamos en la semana todavía de Halloween, ¿no? De Día de Muertos Sí, 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 pero mañana No, mi amor Ay, ya, ya estamos en la semana de Halloween aquí les Ok chicos, miren Y vamos después Y les vamos a mostrar en otro vídeo de P.E.K.K.A. Que compramos el... El carrito ¿El carrito? Sí chicos, el carrito también Ya les vamos a mostrar en otro vídeo más adelante ¿Verdad dijo? Ah, el carrito fiu fiu ¿El carrito fiu fiu? ¿Por qué? Así se llama Muy bien Muy bien chicos, aquí estamos Miren, no sé dónde fuiste Aquí está mi primera casa Que es la mano bata Ajá ¿Aquí esta fue la primera casa que compraste aquí les? No ¿No? La primera casa es la casa de glue Ah Muy bien Yo no le enseñé Lo malo Mira, aquí teníamos uno A ver Mi baño Aquí tengo un comedor Ajá Aquí tengo un segundo piso Ajá Aquí tenemos una zona de fiesta Una zona... Ándale, compramos una zona de fiesta chicos Yo hice estos bloques para hacer un parco Ándale Ok ¡Qué buen servicio! ¿Qué parecía acá abajo? No sé Mira chicos Ahora la casa cohete La casa cohete me gustó mucho hijo A ver, vamos a ver la casa cohete A ver ¿Qué tiene la casa cohete? No recuerdo Sí, yo sé ¿Qué tiene la casa cohete? Hace un día yo tenía la casa cohete ¡Esto! ¡Ay! Sí, es cierto Sí ¿Piscinota? Tu piscinota ¿Por qué no nunca se gasta el agua? Ya huele a sudor Bueno, no, mi amor El agua se limpia Por eso tiene cloro, papá Aquí tengo la fábrica de... ¿De qué? De esto Los fantomas Aún perdón tomar eso Aquí tengo mi zona de plantillas Y es... Y... ¡Ah! Sí, es cierto ¿Y qué más tienes en esta casa hijo? Aquí tengo el laboratorio ¡Ah! Muy bien Me encanta Aquí tengo la zona de mascotas Mira Espérame ¿La zona de baños de mascotas? ¿Y uso calavera? ¿Y para decoración? ¡Ay! Muy bien Vamos por acá A ver Por acá Aquí tengo el baño Y aquí tengo la zona de Pascua ¿La zona de Pascua? ¿Así la llamaste hijo? Así ¿Por qué la llamaste así? La de Pascua ¿Por qué es Pascua nada más hijo? ¡Nada puede ser! ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! ¡Listo! Otra casa es la de... Arcade Esa casa Arcade chicos Voy a ser mágico cuando entre Si yo me meto Tenemos Esta zona que es de Halloween Que es muy grandota Y si lo hago magia Se convierte en un parkour ¡Ay! ¡No puede ser! Y aquí es un laberinto Que ya no me lo sé ¿Cómo es ese laberinto? ¿Tú hiciste esa parkour aquí? Me costó mucho Estaba buen hacerlo ¿Lo hiciste hijo? Sí ¡Guau chicos! Me costó mucho hacerlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Porque es que tuve que gastarme un millón de gemas y monedas Sí chicos Muchas cosas que se tienen que gastar Muy bien ¡Vamos! 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 Aquí no era ¿No? Y yo no me acordaba como era laberinto ¿Cómo era? Aquí A ver por aquí Luego me voy por aquí ¡Listo! Vamos a subir aquí en las escaleras A ver ¿No me dejas subir? Muy bien Sube Es tu parkourcito Muy bien parkourcito ¿Y? A ver Por aquí Por acá Por aquí Pon pan O sea Tú todo esto hiciste en tu casa aquí ¿Qué es? Sí Tu parkour Ah Y lo guardé ¡Guau chicos! ¿Cómo ven? ¿Quieren que pongamos este parkour Esta casa para que jueguen este parkour chicos? Sí Pues díganos en los comentarios Síganos y ya Muy bien Sí Vamos por acá Ahora sí Y ya terminamos de hacer parkour Salimos de aquí ¡Pam! Ay Nos botaba así cierto Fuera de la casa Muy bien Y teníamos otra casa Que es la casa de La casa de laboratorio Que esa casa me la regalaron Pero No sé que tiene esta casa Yo no la he dicho No te acuerdas Vamos a ver Porque hay una silla aquí Es una silla del rey Claro Aquí hay mucha baba Mucha baba Aquí tenemos unos saltos Ajá Aquí tenemos una silla Vamos a ver por aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Ay me da miedo Uy no puede ser ¿Qué es eso? ¿Y por qué de día? ¿Y luego? No Te metes como a una cabina Misteriosa Misteriosa De experimentos ¿A ver qué hay aquí arriba? ¿Qué es esto? No sé qué sea Aquí es Una calabaza Una calabaza Que hay un búho Esperándome Falta como que esa casa Como que hay que decorarla Ajá Chicos ¿Ustedes qué opinan? ¿Les falta más decoración? La decoramos ¿Vale? Sí Y también tenemos otra casa Que es la casa de Que es la casa pastelería Ajá Esa apenas es reciente No tiene mucho ¿Sí? ¿Sí tiene? Yo Todo me confunde ¿De cuándo es? Desde como en el 2022 No sé Mira aquí podemos pedir recetas Y aquí ¿Aquí qué hacemos hijo? Aquí hacemos donas Pasteles Y qué malo Es una pastelería Una pastelería Mi amor No una pastelería Muy bien Cocinamos Ajá Y aquí tenemos mirón Ah chicos ¿Sabían que aquí le gusta hacer Este pasteles? ¿Le gusta ser chef? Ay Por si no lo sabían Es uno de sus gustos De aquí les cocinar ¿Verdad hijo? Yo la cocine una vez Pizza ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Pizza En Kizania Ándale Fuimos a Kizania chicos A cocinar pizzas Es un centro de diversiones Para niños Sí Es como una ciudad Una ciudad de muchas cosas Yo tengo 500 likes Muchísimos likes Aquiles Tengo que conseguir 2000 likes Y tenemos la casa novate Esa casa Esa Esa Es las nuevas Ah Sí es cierto La casita se llama La casita Y no Ah Falta decorar La verdad hijo Sí Bueno Pero ya la tenemos Para que ustedes también Nos digan también Qué le vamos a poner Y A ver Esa fue muy rápido Sí Ahora tenemos la ¿Qué sigue? La casa Caldero La casa caldero Chicos Ya tenemos la casa caldero Para que ustedes vengan con nosotros Aquí a PKXZ A hacer muchas ¿Qué? Pociones 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 chicos De paletas De paletas Y de muchas cosas más Y tengo que hacer muchas cosas Cosas decorar Sí Sí chicos Miren Aquí tengo el traje de brujo Ay Y vamos ahora A hacer La La primera poción Que sería Este Que es gatito Con Paleta ¿Y qué se va a hacer? No sé Que te comiste Eso lo descubrí Pero no me lo comí ¿No te lo comiste? No Pues vamos a ver Aquí está el brujito de Aquiles Lo voy a comer El brujito de Aquiles No manches chicos Eso sí que está genial Mira nada más El sombrero de bruja Ay Ay chicos Ahora ¿Qué otras pociones Se pueden hacer hijo? Como las que están En el ¿Cómo se llama? En la receta En la receta Ok Ay 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 chicos Mira Mira nos dieron monaditas Ah Dieron 50 50 50 monedas Ok Ahora vamos ¿A dónde vas? Ahora ponernos otra vez El traje de brujo Porque se quitó Y vamos a hacer La siguiente poción Ok ¿Qué vamos a hacer? Fantamita con Paleta ¿Y qué crees que se haga? No sé A ver Vamos a ver Un fantasma ¿Qué hizo? No vi No sé ¿Qué es eso? Soy una mascota Soy un cuervo ¿Qué es eso? Eres un cuervo Ay yo tengo esa mascota ¿Te imaginas? Que soy el fan De esta mascota No manches Eres fan De esta mascota Yo tengo mi clan ¿Tu clan de qué? Los dos podemos Hacer mascota ¿Sí? Mira aquí tengo mi clan A ver Mascota versus mascota A ver ¿Dónde está tu clon? Aquí No tu clan A mí me gusta decirle Clan Ay no puede ser Ay Ve 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 eso Ve eso Ay yo puse eso Listo Ya terminamos ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora vamos a hacer La siguiente pasión Muy bien Espérame Vamos a tocar de ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Es una bruja Si no Vamos a la siguiente Que dice Estilo fabuloso A ver Una paleta Chicos Con Un fantasma Aplastado A ver Vamos a ver ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Y un zombie Me comete un zombie No puede ser Un zombie Un zombie Pero no tengo La cara de un zombie Pero Y no caminas Como zombie Si Camino como zombie ¿Sí? Si camina Mi zombie ¿Te ves aguado? Estoy aguado Aguado Si yo me paro Ah si Con la cabeza Vale Con la cabeza De lado ¿No? Se va del lado De la cabeza Hijo Si Mira chicos Como se ve Mira Mira en eso Mira como se ve Aquiles No puede ser Que miedo A ver Ahora que vamos a hacer Vamos a hacer La siguiente receta ¿Cuál es? La de Aquí A ver aquí Dice Caramelo de sombra Ok ¿Y con qué? Esto Y con esto Con un gatito Ok Vamos a ver Y nos transformamos En un Gatito En un gatito bonito Bueno al menos Si me gustó Porque se ve bonito Ay está volando ¿Qué cosa? ¿Qué cosa chicos? ¿Y tú quién eres? Si me conoce Mi canal Saldrá en este video Pues sí ¿Qué sigue? Vamos a seguir La siguiente porción A ver La siguiente porción es El caramelo verde A ver Vamos a ver Ah sueño Un esqueleto Ay Pero no se ve mucho No Aunque no se quito La máscara No pues es que No se ve mucho hijo No 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 me gustó tanto A mí tampoco Mira 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 ese Michi ¿Cómo puede saltar Ese Michi? No sé cómo puede hacerlo Vamos a saludarlo Ok Buenas Buenas o qué Al Michi Al Michi Pero el Michi ¿No es el tuyo? Sí Ahí van corriendo Alrededor mío ¿Pero ese no es tuyo? No ¿No? ¿Quién es? Me pasa Michi Voy a comer ahora La última chicos La última Muy bien El caramelo Con fantomitas A ver que me sale Vamos a ver Ahí sí Coge una Mi mascota Yo también puedo hacer Un clon de este Yo también tengo Esa mascota ¿Sí? Sí ¿Y se puede hacer también? Sí Pero no me equipe Que mala suerte Ay No puede ser No hombre Chicos ya vieron Cómo está de padre No puede ser No puede ser Chicos Es porque salí pasitos Y cuando no tenía el traje Y me transformé en uno No tenía pasitos Ah No tenías No Pues ya ves Aquí se va a acabar la magia Ya Ya se va a acabar la magia Ya falta poquito Para que se Ya se te acabó Ya se acabó Ya se acabó La magia de la casa calderón Solamente Ya me subí Para enseñar En mi cuarto Aquí tengo mi cuarto Tengo Un huevo Donde ahí me vuelvo Y aquí tengo un cofre ¿Por qué salió una lengua? No sé Aquí tengo un sub y baja Por favor Mascota Subete Otro de Hello Kitty Muy bien Hola ya se subió La mascota Aquí me duermo Aquí estoy yo ¿Por qué un huevo flota? No sé No sé chicos Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Del casa calderón De P.K.A.X.D Les mandamos un fuerte abrazo Chicos Y suscríos Al canal de Mezana En Vídeos Y los esperamos En otro video más De P.K.A.X.D Hasta la próxima chicos Bye Bye Chau